Ocho agrupaciones sociales y de colonos de Tonalá conformaron el Frente Amplio Social y Ciudadano por Tonalá, cuyo fin será postular una planilla de aspirantes a regidores y a presidente municipal de la cuna alfarera. Las ocho organizaciones de la sociedad civil tienen presencia en 67 de las 82 secciones electorales de Tonalá y sus representantes firmaron un compromiso para buscar alianzas con algún partido político o competir por la vía independiente, informó Jesús López Reyes, coordinador del Frente y líder de Ciudadanos por Tonalá, María Esther Ayala, líder en Tonalá de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, CIOAC, dijo que ya se cansaron de los malos gobiernos municipales que mantienen en el atraso a ese municipio. Queremos ser un frente de organizaciones sociales y civiles y además de gente independiente que no necesariamente tiene que estar o pertenecer en una organización, simple y sencillamente el hecho de ser ciudadano afectado por los malos gobiernos que hemos tenido, administración tras administración son puras promesas, se va una y deja una deuda al municipio mayor todavía. Por su parte, Juan Carlos Villarreal Salazar, presidente de Ciudad Viva AC, dijo que el Frente se basa en liderazgos arraigados en diversas zonas de Tonalá, que se unen para buscar el gobierno municipal y desde ahí atender los problemas de las colonias. Ya no estamos dispuestos a ser cómplices de lo que sucede en Tonalá, de los malos gobiernos, de que solo unos pocos saquen ventaja del presupuesto público, de que las colonias estén olvidadas, de que haya tantos rezagos en nuestro municipio y es como desde lo plural, desde cómo nos juntamos todos con sus diferentes visiones, con sus diferentes expresiones políticas en Tonalá, hemos decidido varios liderazgos en conjuntarnos. Las agrupaciones que conforman el Frente Amplio Social y Ciudadano por Tonalá son Ciudadanos por Tonalá, Ciudad Viva, Frente Popular, CIOAC, Fuerza Tonalá 2000, Defensores del Cerro de la Reina y las agrupaciones de colonos que dirigen Santos Hernández y Horacio Bautista.